Vamos a guardar un momento, vamos a dejar en este momento aquí, en la pista, al único, al inigualable, ¡Diago Music! Si nadie se da cuenta, este es Tiago, desde este otro estudio, Tiago Music y Bob es el genio. Ahora mismo quiero invitar a la cumpleañera y a la tía, vamos a romper la pistolita. Un demo bien rico. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, 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 uy. Necesito a la tía, ni. El show va dedicado para todas estas mamis solteras. Tengo una guanaca que me da la cunjusa, en el sur y en mi cama se guisa la blusa. Tengo una capricha que se convierte en diabla cuando se emborracha. Tengo una mami de Costa Rica, ella también rica. Me gusta el apodito, así dominicana. Tengo una capricha que me dice a Ceres, ella es cubana. Lo que tiene más grande el culo, son las venezolanas. No perdemos ningún día tú. Desde el fin de semana, ella le encanta mi banana, mi banana. No, 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 no. No, no, no. Tengo una capricha que me da la cunjusa. No, no. Tengo una capricha que me da la cunjusa. ¡Suscríbete al canal!